Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la meningitis, o sea, inflamación de la meninges, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com Los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. En Cali o Guayaquil En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 Y el teléfono de Guayaquil el 2-88-2130 Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía Para enviar sus fórmulas magistrales a todas sus fórmulas homeopáticas a los laboratorios y farmacias homeopáticas de Kirpal en Cali o Guayaquil Y sea nuestro distribuidor independiente Tanto en Colombia como en Ecuador de miles de productos homeopáticos que están a su disposición Y hablando sobre la meningitis Digamos que es una inflamación La otra es que la meningitis es una infección bacteriana de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal La meningitis puede avanzar rápidamente y la causa más común de la meningitis es la infección viral Existen varios tipos de meningitis La más común es la meningitis viral que se adquiere cuando un virus penetra al organismo a través de la nariz o la boca y se traslada al cerebro La meningitis bacteriana puede ser mortal Puede comenzar con bacterias que causan infecciones parecidas a la gripe Pero cualquier persona puede contraer meningitis Puede obstruir los vasos sanguíneos en el cerebro y llegar a causar un derrame y lesiones cerebrales y también puede dañar otros órganos Muchos, digamos, otros tipos de virus pueden llegar a causar esta enfermedad Pero ellos especialmente es el virus herpes labial y el herpes genital desarrollando así una meningitis herpética Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo Los medicamentos homeopáticos más utilizados en la meningitis son pirogenium, cerebro, médula espinal oxidulo de mercurio y azadirata índica Recomendamos también el uso del antibiótico oxidulo que está en nuestro libro y lo pueden adquirir en las farmacias Kirpal Y utilizar también los 21 antiniasmáticos para contrarrestar todo lo que viene arrastrando genéticamente o a través de la infancia También utilizar el Stemihans liberador de células madre para, digamos, restablecer para, digamos, recuperar todos los tejidos y todas las células que se han dañado dentro del cuerpo Hay que tener en cuenta unos signos y síntomas de la meningitis Diría que la meningitis es la causa de fiebre en los niños y en recién nacidos Y, digamos, los síntomas por lo general se presentan de una forma rápida y abarcan fiebre, escalofríos cambios en el estado mental Puede haber fotopobia sensibilidad a la luz dolor de cabeza de manera punzante y puede haber cuello rígido o sea, meningismo Otros síntomas podrían ser agitación respiración rápida irritabilidad disminución del estado de conciencia Hay unas pruebas y exámenes que muchas veces tienen que hacerse Primero que todo el examen físico por su médico indiscutible Una radiografía craneal puede enviar su médico Una tomografía computarizada en la cabeza Un corteo de células Digamos, un examen de glucosa y proteínas O sea, pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las más llamadas incurables puede venir a su consulta en Cali o Guayaquil Y para los queridos pacientes que están en otras ciudades en otros países Por favor, comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba holdmail.com Ahí me informa de qué ciudad de qué país se comunica con nosotros Me apunta el nombre de la enfermedad que le haya llamado la atención y ante todo me apunta todos sus síntomas O sea, me escribe todo lo que usted siente y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si tiene algún diagnóstico de algún especialista muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero El organón de Hahnemann Los policrestos Los semipolicrestos El de terapia floral El vademecum de la farmacopea homeopática El de terapia neural El de quiropraxia El de la importancia linfática en la salud El de auriculoterapia El de iriodiagnosis El de acupuntura china El de moringa El árbol milagroso de la eterna juventud El de cómo es acervar los miasmas con homeopatía Muy importante para todos los médicos homeópatas Y mi yo médico mi yo diabético que está próximo a salir en Amazon Estando en el internet usted pone Amazon.com Luego pone libros en español y después Hernando Coral Rosero Y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en español y más de 50 idiomas para que lo plaleren muchos países Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo porque los niños nos salvarán la vida en el futuro en contra del recalentamiento del planeta de los incendios y las andrugas por favor lea este proyecto saque copias de la revista regáles a quien usted guste y ante todo envíe esta información a todos sus correos y hágales saber a todas sus amistades y hágan conocer este proyecto a todos los presidentes del mundo a todos los ministros de educación de agricultura a todos aquellos que están luchando en contra del recalentamiento del planeta ellos tienen el poder la capacidad y la inteligencia para llevar este proyecto hágales saber a todos los indígenas a todos los campesinos a todos los agricultores y a todos los agrónomos los agrónomos tendrán miles de millones de empleos en todo el mundo enseñando el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas colegios universidades y todos los rincones del planeta por favor hágalo por bien de la humanidad y aprendamos nosotros para enseñarle a los niños de todo el mundo sobre la moralidad la dignidad el respeto la honestidad y el amor para mejorar la condición humana buen día gracias